Hola hola subaceros, una latente nueva, hay que hacerla lo más rápido posible para que ustedes puedan tener la latente de este Clydeford si es que tiraron, la verdad es malo, osea no voy a decir otra cosa, es malo, pero bueno, si es un jugador que a ustedes les sirve por la team skill, por las bonds, eso es muy bueno, recordemos que la team skill es primero y ya luego buscamos jugadores, no? así que si este lo usaste por team skill, que bueno, vamos a ver que tenemos, ok, anota dos goles con MCA o MCD, no hay team skill, efecto de afinidad reportado, recuerde que es un dolor de cabeza esta, jugadores de Munich, todos los parámetros 100%, bien, ok, hay tres jugadores de Munich, dos de ruleta y uno de gacha, perdón, dos de ruleta y uno de raid, técnicas restringidas, S30, jugadores de Munich, consumen un 40% menos de energía, menor velocidad de desplazamiento, osea hay nieve, no? ok, vamos a ver, este es el equipo rival, aquí nos damos cuenta que hay nieve, entonces eso va a dificultar el hecho de llegar al área, este señor está endemoniado, osea, a ver, me voy a quitar un momento, y vean eso, blocaje 17.000 con potencia de 14.000, que quiere decir esto, que tenemos que tener si o si a uno del Munich, y van a decir George, pero yo no tengo ninguno, no se preocupen, yo les traigo la solución, ok? ok, aquí arribita debe estar apareciendo, creo que es por allá, si por acá, debe estar apareciendo al raid de Xiao, y luego la latente, ok? Xiao es de raid, entonces ese nos sirve y está de lujo, ok? jugadores con el que vamos a meter gol va a ser Xiao, los, los defensores tienen S1, y si tienen pasiva, cual es? es cuando el rival elige regate, parámetros 100%, no podemos hacer regate, solo paredes y pases, ok? que se va a hacer? aquí miren, si se dan cuenta, aparte tienen autobloqueo, ok? entonces, los defensores no podemos espamearles, los, los delanteros tienen, intercepción, y tienen entrada, no? ok, va, está bien, está bien, ya viendo el equipo, nos damos una idea, y armamos el nuestro, cual va a ser? este es un ejemplo, no tienen que, hacerlo igualito, pero, si, mientras más cercano, les va a salir, no? no, no lo he hecho, no lo he hecho, no he entrado al juego, así que, bueno, que tengo? antes que nada estoy poniendo este, para un debuff, ok? de un 6%, jugadores claves, Xiao de raid, si señores, lo necesitamos, porque ya vieron la tal bajada de blocaje que tiene ese gordo entonces, este lo necesitamos, y aparte, que tenemos la pared, ya farmeadita, y el tiro, yo le puse un tiro, porque si no, no voy a meter gol entonces, nos viene bien, le activé 3 latentes, porque no le he acabado, perdón, 2, no 3, porque no las he acabado la de resiste, la de nieve, y la de extensión de pared, así que, va a ser muy fácil, no? meto estos dos, por el hecho de que resisten a la nieve, y aparte, le dan la pared a Xiao posteriormente, meto al Tsubasa, que acabamos de hacer la latentes ya está, no sufre nieve, entonces, si estoy en MSA, igual en alguna me va a caer no le tengo puesto pared, pero si ustedes pueden ponerle la pared C o la pared S, adelante no pasa absolutamente nada, al contrario, mejor, puede ser que meta gol y estos, por cuestiones de que me van a hacer avanzar libremente, sin necesidad de irme frenando por la nieve portero, pueden usar cualquier portero, yo estoy usando a este realmente, porque es un mundial juvenil y con estos 3, pues ya se me activa un 6%, ok? y pongo a este misuji, porque le resta 2 al rival, entonces, se está comiendo ese gordo un 8% aproximadamente, así que, vamos allá no podemos, no podemos entrar a duelo, porque tiene regate y tiene la intercepción veo que Misaki tiene más pase que mi Levi, entonces, voy a dársela a Misaki, mejor a ver ok, Xiao, pero necesitamos que Xiao avance, vean, vean, vean como corre, vean como corre ah, no quise entrar al duelo ah, miren, solo tiene intercepción, no tiene entrada ok, entonces, eh, hago un dribble y la paso ok, ay no, es que no podemos hacer regate ok, vamos a reiniciarlo, porque ya perdimos un reinicio y no vale la pena ¿saben con qué igual se me acaba de ocurrir que se pueda hacer? con Mikael, gente con Mikael en fútbol extremo, yo creo que si le anota el gordo eh, sería cuestión de probar, yo no lo tengo, yo no lo tengo, pero pudieran probarlo con, con Mikael igual, eh ah, pero Mikael le hace regate, entonces, no, olvídenlo, olvídenlo ok, igual y lo prueban y si le sale, pues qué chingón, ¿no? podría ser, podría ser ok, pasamos ok, ahí con el chino no, es que este, este está perjudicando, vean bueno, ok, esta la paramos y se la damos al chino, ya, de una, de una, de una o sea, pero, necesitamos a un buen pasador ¿saben quién se me ocurre como pasador? si tienen al Rafael, podría ser una opción podría ser una opción ok, aquí entramos al duelo 20.000, esta debería ser el gol vamos a hacer pared y no nos consume tanta estamina ok la paredcita vale, vale, vale y tiramos, miren, ahí, ahí, exactito, sin ningún duelo más la extensión de pared queda de lujo, o sea, crítico va, 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 esta debería ser el gol esta debería ser el gol a primeras esta debería ser el gol a ver si el gordo no las paró, porque ya vieron la salvajada que tenía ok, ahí está, perfecto, bien bien, bien, bien uno, uno, uno un gol más y ya está acabamos de estar en la center ok, uno donde nace el amor estoy escuchando esta por esta gente los quiero ok, a ver no, no voy a usar técnica porque si se dan cuenta yo no tengo mucha estamina entonces voy a hacer solo bloqueo porque no quiero ni robarla y con este sí voy a entrar así, nada más a la oscura sabía que iba a ser pase o sea, realmente pude haber puesto intersección y ya está pero no quería arriesgarla miren, aquí si yo tuviese pared si yo tuviese pared vean voy a entrar al duelo acá si tuviese pared yo creo que que sí pasaría ¿no? en este caso tengo que tirar sí o sí porque no puedo hacer nada más miren no, creo que no pasaba tendrían que ponerle la pared S30 para que puedan pasar si la ponen en S1 o una C o una A hasta una A yo creo que sí pasa pero una S para asegurarla tal vez ok yo creo que este tiro si lo hago más cerca puede ser pero tampoco es como que tenga mucho vamos a ver ok vamos a hacer regate ya está perfecto vale, 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 vale salte de ahí pasa, pasa no mames chinas, chinas es que a ver voy a dejarlo pasar eh lo voy a dejar pasar mira tiro desde ahí es raro voy a intentar irme por la banda voy a intentar irme por la banda y voy a intentar dársela al al Tsubasa con los Tachivana me voy a ir por la banda vamos a ver esta no es gol me voy a ir por la banda para para dejar habilitado a Tsubasa a ver a ver si puedo ok le vi cuestiones de afinidad debe pasar y el efecto de afinidad bueno le cayó a Tachi ok pasó afinidad la garra si, 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 si ok 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 a ver a ver este hay de dos hay de dos miren hay de dos que la baje que ponga despeje o que ponga bloqueo muy raro la IA usa la intercepción así que para este lo que yo voy a hacer se la voy a dar a Tsubasa a ver le voy a poner a Tsubasa acá que voy a tirar con él ok hizo bloqueo ahí está ok allá vamos esta está en S16 quiero ver si aún así podría meter God no lo sé no lo sé no gané los dos duelos creo que son dos duelos o uno no recuerdo a ver no creo que la meta está muy salvaje su parada no no la mete gente o sea a mí no me resultó entonces el único que la puede tal vez poner sin ningún fallo es el chino ok al chino ya lo tenemos aquí vale y ya tenemos fútbol extremo entonces podemos buscar al chinito al xiao meter el otro gol igual o otra pueden poner a jugadores que les dé fútbol extremo para tratar de hacer el hack trick con el chino y ya está voy a apretar fútbol extremo voy a apretar no creo que me pase con el regate tiene muy poco yo creo que se la quita ok ahí está y después de esto yo voy a entrar al área y voy a tirar miren con la pared con el fútbol extremo no gasto tanto estamina no gasto tanto estamina ok voy a hacer otra pared para tirar vieron a ver no te creo a ver despiértete chino despiértete chino despiértete chino despiértete chino no conseguirás ahí está se la di se la di al chino ok hago pared y tiro a ver no te creo miren ahora si pasa no juego este juego es la cagada de verdad vamos a ver ok tiramos ya no podríamos meter el tercer gol con este bueno ahorita pero se puede meter el tercer gol con jugadores que te den fútbol extremo rápido yo creo que es pan comido a ver si con el crítico la llega a parar puede ser no no la para ok la clave es este señor si no tienes a ninguno de munich es este ahí está tenemos dos goles hemos cumplido si quieren hacer el skip usen a jugadores que le llene fácil el fútbol extremo y ahí está perfecto no conseguirás ok me llegó a ver dos ok a ver el xiao ya está más que muerto voy a usar voy a usar la interjección porque miren se los dije o sea los holandeses van a ser casi la mayoría de veces la pared entonces hay que hay que tratar de pensar como una ía ok y pues aquí la verdad que ya no me interesa nada voy a despejar me la va a robar obviamente y que haga el pase y que le subas a la quite ok tú crítico gente pasarlas no puede pasarlas yo creo que va a ser un regate pero no tengo no tengo ay miren eso pase no tengo ataque la quite suerte gente me la va a quitar ay paso ok tengo no puedo hacer no puedo hacer regate porque me la van a quitar tengo fútbol extremo a ver voy a dársela acá a este parecemos a ver si no usa intersección puse intersección es lo más lógico o sea te va a usar las técnicas a las que estás a la que está predeterminada o sea si hago regate me la quitas entonces era lo lógico ¿no? ok si la robo se la voy a dar al tachi rápido entrar al duelo con con él con el defensa para avanzar ok 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 ahí está el árbitro no debería pitar no debería pitar ok parece bueno cosas que no entiendo del juego tal vez una 50 si pasaba no lo sé pero si usted tiene para subir las técnicas suban suban pues allá está gente jugador clave es el es el 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 si no lo tienen pueden irse a ver el video de cómo sacarlo cómo pasar su ride y de ahí cómo pasar su latente que todo lo voy a dejar en la descripción y aquí debe aparecer en el video así que no se preocupen y pues espero les guste y si les gustó suscríbanse y denle un fuerte like tenemos una dreamball y no llegamos tenemos que meter tres goles tenemos que meter tres goles ahí está pero bueno aquí está una guía para que ustedes puedan pasarla y pues obviamente si ustedes tienen a todos los del Bayern o sea es super easy ¿no? con el Levin con con el Schneider el Schneider es de la cero pero bueno te va a servir para anotar el tercero y ya está te va a dar los 25 mil metes dos con uno con Levin y uno con el Shao y ya está ¿no? pero bueno así que gente hasta aquí lo dejo nos estamos viendo cuídense chao chao bye